Y por fallas en el fluido eléctrico, la pista norte del aeropuerto El Dorado permaneció cerrada durante seis horas. De acuerdo con información oficial de la Aeronáutica Civil, una falla eléctrica obligó al cierre total de operaciones de la pista norte del aeropuerto internacional El Dorado, el más importante del país. La terminal aérea funcionó desde las 12 del día al 50% de su capacidad, afectando a miles de pasajeros que se disponían a viajar en medio de la Semana Santa. La eventualidad solo fue superada a las 6 y 10 de la tarde por técnicos aeronáuticos. A esta hora, el parte es de normalidad en las operaciones aéreas de ambas pistas de El Dorado. Ya se solucionó la crisis en la pista del aeropuerto El Dorado, Mauricio, pero uno sí, cuando vio la noticia, dice, oiga, ley de morfi con toda, como decimos en el argot popular, justo en esta temporada alta donde todo el mundo está viajando y pasa esto. No, imagínese usted que se encuentran dos amigos, no es un chiste, en el aeropuerto. Uno le dice, ay, me están mandando un guamo, y el otro dice, yo no puedo viajar porque me cerraron la pista del Dorado. Es un chiste, tiene usted razón, pásalo. Pero hay que reconocerle a la aeronáutica que aquí se movió. Eran fallas de unas luces de una de las pistas. Obviamente, con las luces fallando en una de las pistas no se puede operar. La aeronáutica se movió rápidamente, en cuatro horas lo resolvió. Y eso es un buen punto que se lleva la aeronáutica. Pero hay un punto adicional, como se retrasaron todos los itinerarios, Paula, y en Semana Santa la cosa es bastante congestionada, hay una medida adicional que tomó la aeronáutica que hay que saludar y celebrar. Aquellos aeropuertos domésticos a los cuales vayan vuelos desde Bogotá, que tengan una demora por causa de la crisis que hubo en una de las pistas, no van a cerrar a la hora que cerraban tradicionalmente. No sé si a usted le ha tocado, a mí sí me ha tocado mucho saliendo de este noticiero a las 10 y media de la noche, volando a alguna de las ciudades, que es fantástico que el aeropuerto de Cali lo cierran como a las 12 y media, que el aeropuerto de Medellín lo cierran como a las 12 y 45. Y uno ya montado en el avión y le dicen, no, ¿sabe qué? Vuelva mañana a las 5 y 45 de la mañana. Eso es lo peor que le puede pasar. Entonces, muy bueno por la aeronáutica que termine abriendo o expandiendo el horario de los aeropuertos de las ciudades, en los cuales van a terminar yéndose los vuelos que salen desde acá. Y muy bueno también de la aeronáutica haber obrado rápidamente en esas cuatro horas para mejorarlas o solucionar la crisis de las luces. Ojalá esa solución sea definitiva y no haya más problemas para los viajeros aéreos en esta Semana Santa.